Ahora les tengo que pedir permiso y autorización a los niños para hacer algo. En nuestros tiempos, cuando jodidos te tomaban en cuenta, nunca. Es más, yo les tengo que preguntar, ¿qué les hago, hijos, de comer? Porque si no se encabronan, si no les hago lo que ellos quieren. En mis tiempos, cuando estaba chiquilla, mamá hacía, o sea, empezaba a hacer allí su chicharrón de puerco y puerca en salsa verde. A mí no me gustan los chicharrones y yo así de, mamá, no me gusta. Pues es lo que hay, cabrón, es lo que hay. Y si quiere tragar, y si no, pues es su problema. Oye, aquí no es restaurante. Mira, la pedorriada que me daba ya me hubiera terminado el chingado chicharrón de todo lo que merecía. O sea, yo no tenía autorización, pero ahorita le tengo, tengo tres hijos, tengo una adolescente, tiene 14 años, mi hija. Y para acabarle, ella piensa que tenemos mucho dinero, porque ella habla fresa, ella habla así de, Má, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿de qué? O sea, tipo, o sea, para ingerir. Pues, luego, pues estoy haciendo tantito espagueti y estoy en las algóndigas. No, no me late, no me late. ¿Me puedes hacer otra cosa, please? Y se va, o sea, y no me dice nada. Deja tú, yo en vez de decirle, estás jodida, no te voy a preparar nada. Si quieres tragar algóndigas con espagueti te las tragas. No, me quedo con el pendiente. ¿Y qué le hago? O sea, fíjate, o sea, cómo, cómo todo mundo se aferra con nosotras, las mamás de casa, las madres de familia. Ay, tú, ¿y qué chingos le hago? Y después voy y le toco. Mija, mami, discúlpame, le digo, este, ¿cómo que eso te antoja que te haga? No sé, mami, o sea, tú eres la mamá. Pues, este, ¿el espagueti sí lo quieres o son las algóndigas las que no quieres? Obvio, ninguna. No quiero espagueti, o sea, mucha harina, mami. No. Albóndigas, guío, no me gusta. Mija, ¿siempre te las has comido? Ma, neta, tengo tres años que no consumo nada de eso, ¿sabes? O sea, las algóndigas, tengo tres años que no me gustan, pero como tú te dedicas a trabajar y no nos pones atención, tal vez no me conozcas. Fíjate, así la cabrona ahora resulta que hasta me reclama que yo ande trabajando. Le digo, ¿cómo cuando te gastas el dinero que gano? Ahí sí, no importa que no me conozcas, ¿verdad? ¿De quién chingados ya la tarjeta? ¿Qué pasas, cabrona? Déjame lo gasto. Pues ahí estoy con la méndiga inseguridad de que les preparo de comer. Tengo a Rigoberto, nueve años, niño, ese sí, quiero algóndigas, pero mi hijo no las quiere grandes para terminar rápido. No, las quiero chiquillas porque grandes me dan asco. Pues muérdeles, cabrón, es lo mismo. O pártelas con el tenero. ¡Ama, ándale, ma! ¡Chiquillas, ama! ¡Ay, estoy en chinga! O sea, imagínate, me siento como Art Attack, así haciendo chingareras con la plastilina. ¡Ay, estoy haciendo las méndigas! Así, las albondillas de este tamaño le gustan a Rigoberto. Y la niña chiquita, ella quiere sopita, aguada. O sea, imagínate nomás todo el desmadre. Y luego llega Rigoberto y le digo, tus hijos, güey. O sea, mira, esta que no quiere, no sabe ni qué quiere tragar. El niño que quiere albondigillas así. Y la niña más chiquilla que quiere sopa aguada. O sea, ¿qué hago? A la madre, pues yo te voy a decir, un cortadillo o algo. O sea, todos en contra mía. Imagínate, el cuerpo de nosotras se va por ellos. ¿Ustedes creen que yo estaba así? ¡No! Yo estaba bien. Y Rigoberto también. Si yo tengo malos ratos, no malos gustos. Pero se acabó, Rigoberto. Más bien me lo acabé. Y él no me ha podido acabar. Porque él me dice, ya cállate los hijos, me tienes toda la madre. ¡Cállamelo, cabrón! Y no me lo calla, porque no puede. Porque no tienen el tacto, señores. Las mujeres cuando queremos algo, sabemos cómo hacerlo. Digo, yo por ejemplo, cuando yo quiero que Rigoberto, por ejemplo, me cuelgue un cuadro ahí en la pared de la casa. Le empiezo a dar masajillo así, le hago piojito. Empiezo así, ah, Rigoberto, traes así como que bastante pelo ya. Deberías ir a cortártelo. Y empieza Rigoberto así, ya. Sí, ¿verdad? Digo, eh, ya, así. Y empiezo, ah, Rigoberto, a ver si me cuelgas el cuadro que tengo allí. Sí, mañana. Pero mañana, Rigoberto. Oye, este, ¿puedo sacar dinero de tu cuenta? ¿Ah? ¿De tu cuenta lo puedo sacar? O sea, es mío. Yo te lo reposité allí, para que me lo cuidaras. Pero lo voy a ocupar. ¿Para qué? ¿Para algo? ¿Para qué? ¿Sí o no? Sí. Fíjate, ah, con eso lo domino. Él no sabe ni siquiera darme un masaje. Uno de mujer con un masaje se lo ganan a uno. Pero no te lo dan bien. Les dice uno que era un masaje. De hecho, te iba a pedir yo uno. No seas así, yo te lo pedí primero. Mira, es más, tú me lo das primero a mí, pero chido, acá, sabroso, con madre. Y luego yo te doy uno acá, era, relajante, sabroso. Pero si me lo das, oh, chingado, pero dámelo bien. Fíjate cómo son los cabrones y abusivos. El vato se acuesta boca abajo. Nosotras hasta nos trepamos arriba de ellos, así, mira. Le empiezas a dar el chingado masaje. Y todavía son exigentes. Échale algo, aceitito o algo. Pues es que no tengo. ¿A poco no tienes aceite? Pues nutrioli nomás. De ese mero, échale. Ahí vas a la cocina por el nutrioli, el capullo. Ahí estás, el cártamos. A pura tortilla de harina, güey, la chingarera. El cuarto, ahí estás, masajeándole la espaldota. A sas y sas. Te pules, desbaratándole los nudos de los nervios que trae en el cuello y la chingada. Se queda dormido el cabrón. Ya tú toda jodida de acá. Para salirte. Porque a la diferencia que el hombre esté gordo y la mujer esté gorda. Es que cuando una mujer está gorda, el vato, pues no se le dificulta nada. Porque no se montan. No hay estiramiento. Nosotras arriba de un vato gordo. O sea, imagínate nomás así. Y todavía haciendo esto. Para quitarnos a su madre. Toda tu hulida. Ay, cabrón. La raquia del embarazo pasado. Ay, ay. Y todavía le dices. Ay, cabrón. Amor. Amor ya. Amor. Amor. Ey. ¿Qué? Ya acabé del masaje. ¿Sigues tú? Ay, güey. Ay, güey. Ay, güey. Te la bañaste. Ay, hombre, chingado. Neta, güey. Neta. Si no me lo querías dar, me hubieras dicho. Ya me joditas peor. Fíjate, o sea, en vez de gracias, nos mandan a la jodida. Qué bueno que aplauden porque el aplauso es el alimento del artista. Y miren nomás. Yo creo que ha de ser la crisis. Bueno, que está tan difícil, Laurita, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Sí, está difícil. Y cambian las cosas porque las mujeres cada vez más y más piden más dinero. Damitas, por favor, comprendan al marido. No hay oportunidad de ganar tanto dinero para que ustedes lo gasten así. Compréndanlo al pobre viejo, hombre. Porque cambian de novios a casados. Yo de novios decía me la quería comer a besos. Y ahora digo, ¿por qué no me la tragué? De veras. Cumples años de casados, llegan las damitas. ¿A poco no? Ay, mi amor, gordo, precioso, bonito. Ya cuando empiezan así medio a rechinar es porque algo quieren. Mi amor, gordo. 25 años de casados, mi amor. ¿Saben lo que son 25 años? Y dice, pues cómo no, un cuarto de siglo. Ay, pero velo por el lado positivo, mi amor. ¿Qué me vas a regalar, eh? Dijo, mira, de 25 años de casados, te voy a llevar a Hawái. Ay, ay, a Hawái. Ay, mi amor, no te me diste, mi rey. 25 años y a Hawái. Y ahora que cumplamos 50, digo, pues voy por ti. Eso es lo que pasa. Pero bueno, vengo a platicar un poquito con ustedes de los despistados. El despistado, donde quiera, ¿y no? Acá el famoso despistado, ¿quién es? Víctor. Víctor, es Víctor, el floor manager. No, dice por ejemplo, el pastuso en México también tenemos al yucateco. El yucateco tiene una forma de hablar así como cantando. Y aparte, aparte dicen bombas, que la bomba es un verso. O sea, alguien le quita bomba y el otro le dice, pues el que te lo rompió, que te lo componga. Uno dice, bomba, si tú eres del culto cristiano y yo soy del culto judío, si yo no toco tu culto, ¿por qué me tocas el mío? ¡Bomba! Mi suegra se subió a hacer pipí arriba de un papayo. Un guajolote la vio y le dijo, ¿qué arrugado estás, tocayo? Pero despistados en todos lados. Y los más famosos que tenemos, por ejemplo, en México, de los que hablamos, es supuestamente el gallego. Que tengo amigos gallegos que en realidad no son nada despistados, pero siempre hablamos de ellos que utilizan una gorrita más o menos así. Que además, antes se llamaba boina, ahora se llama indispensable, porque es fundamental. O sea, fundamental, para que no se vayan las ideas, ¿no? Dijo, oye, Venancio, ¿qué pasa, Manolo? Dijo, oye, ¿cómo se escribe bala? Dijo, coño, pues como suena. Ah, ¡pum! No, el espejo siempre es importante para ello, ¿no? Imagínense un gallego en el baño, lógicamente cuando te bañas con agüita caliente, pues el espejo se empaña, ¿no? Y el tío este agarró un trapo y empezó a limpiarlo ahí. No, coño, ¿lo limpias tú o lo limpio yo? O aquel que trabajaba también en una sierra de esas para cortar madera, y ahí estaba entretenido, cortando la madera, y de repente se resbala ahí, y le corta una oreja. ¡Au! ¡Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ponta mi oreja! ¡Coño, Jolines! ¡Mi oreja! ¡Ha perdido mi oreja! Y los Aquiles, ¿pero qué te ha pasado? Dijo, mira, la máquina me ha cortado la oreja. Dijo, hombre, pues vamos a buscarla. Y se meten a la serrina, a la viruta, y empiezan a buscar. Y uno encuentra una oreja de este tamaño. Dijo, mira, aquí está. Dijo, no, esa no es la mía. Dijo, ¿por qué no es la tuya? Dijo, no, la mía traía un lápiz. Bueno, y pasan accidentes de todo esto en las sierras, ¿no? Estaba un gallego cortando madera también ahí. Y voltea con otro. Dijo, ¡eh, Manolo! ¿Qué pasa, Belancio? ¿Cómo estás? ¿Qué? Terminando de acá, ¿no vamos a tomar un ponche de granada o algo? Sí, claro, y nos vamos a comer ahí una torta española y unos bulbos a la viscaína. Pues venga. Claro. Y un vino tinto también, para variar. Y luego al final una cerveza. Y llega un director ahí, supervisó. Dijo, oiga, coño, Jolines. Ponga usted atención a lo que está haciendo. Mire, ¿eh? ¿Qué le pasa? Pues, hombre, está cortando usted la cierra ahí, la madera. Y usted está volteando para otro lado, platicando aquel con su amigo. Y descuidadamente, ¿qué le pasa? ¿Le puede pasar algún accidente? Dijo, ¡sí! Dijo, no sea pure jefe, yo tengo muchos años trabajando en esto. Dijo, mire que se le nota la experiencia. ¿Cuántos años tiene trabajando aquí? Dijo, cuatro. Bueno, sí tenía experiencia ya el tío. Había dos gallegos, hermanos, que se habían comprado, fíjate, comprado dos motonetas. Y Juan andaba feliz en la motoneta. Dijo, oye, vamos a tomar nosotros una copita de algo. Venga. Y se paran en un bar. Dijo, ¡ay, chaval, venga acá! ¿Qué pasa, señor? Dijo, cuide usted las dos motonetas, que ahorita nos vamos a tomar una copita y regresamos, salimos y le damos a usted una peceta. Sí, sí, señor, está todo bien. Bueno, venga, ala. Entre los tipos se toman, no, una copa, se coman como cuatro, ¿no? Ahí se toman como cuatro copas. Se tardan un poco. Y a la hora que salen, ya no estaban las dos motonetas. ¡Eh, chaval, ¿dónde está, chaval? ¿Qué pasa, señor? Dijo, ¿dónde están las dos motonetas que les dejamos encargadas? Dijo, coño, se las han robado. Hombre, ¿y por qué no entraste a avisarnos que se las habían robado? Dijo, es que me dio miedo. Dijo, ¿miedo? ¿Miedo por qué? Dijo, porque yo creo que los que se los robaron eran de la ETA. Coño, ¿de la ETA? ¿Y cómo te diste cuenta que eran de la ETA? Dijo, porque llegaron y dijeron ETA para ti y ETA para mí. Se las han robado. Dijo, bueno, vamos a comprar unos carros. Se compra unos carros aquel tío. ¡Cállese la boca! Andaba uno con un carro de esos deportivos. Lo encienden los carros deportivos. ¿No suena de carro deportivo eso? Compraron los dos carros deportivos y andaban... Dijo, oye, qué bonito carro traes, Venancio. Dijo, oye, eso no es nada. Mi hermano Manolo ha comprado otro igualito. Dijo, hombre, qué gusto, ¿eh? Dijo, ¿quiere darte una vuelta conmigo? Dijo, sí. Dijo, ponte el cinturón de seguridad, claro. Y aquel... Y aquel ha agarrado así, ¿no? De repente dice, Venancio, Venancio. El semáforo está en rojo. ¿Y aquel creen que se paró? Nada. Le aceleró más. Se lo pasó el coño. ¿Por qué te has pasado el rojo? Dijo, por si no lo sabes, mi hermano y yo siempre nos pasamos todo lo rojo. No lo respetamos, no pasamos. ¿Por qué este carro es de un carro deportivo? Pero, hombre, ¿vas a provocar un accidente? Dijo, no, con la rapidez que tenemos nadie no llega. Pero, coño, mira otro rojo. Otro semáforo en rojo. Se lo pasa, coño, que nos vamos a matar. Me quiero bajar. Pues hasta que se acabe la gasolina, coño, porque yo no me paro. Y de repente dice, Vaya, vaya, mira. Nos tocó un semáforo en verde. ¿Y qué frena? Y el gallego al tablero. Coño, coño. ¿Y ahora por qué te has parado, eh? Si el semáforo estaba en verde. Dijo, sí, ¿qué tal si viene mi hermano del otro lado? Gracias. Que se la siga pasando bien. Gracias. Yo creo que por eso a veces te da miedo ir al doctor, porque a veces te suelta tan peor que como llegaste. ¿A poco no? Hay unos doctores tan malos que hasta los enfermos se les mueren de caspa. Pero hay buenos también. Ahí está el doctor Chirulingas. Dígate, con el doctor Chirulingas, ¿o te alivias? No, no, sí se alivia uno. No sé, pero te alivias o te alivias. No pasa como el viejito que llegó, hijo, doctor. ¿Qué me dijo que tenía? Canciones de protesta. Dijo, cáncer en la próstata. Dijo, doctor. Vengo a que me bajen la potencia sexual. Dije, señor. A su edad, la potencia sexual nomás está aquí. Dijo, pues por eso quiero que me la bajen. Llegó una panadería. Me da diez mil pesos de bolillo. Señor, se le va a poner duro. Dijo, entonces deme veinte mil pesos. Llega a su casa. Vieja, córrele, vieja, córrele. Y la viejita, ¿qué pasó? Era la bolita, la jitomate y la perejila. Por eso le decía, vieja, el baño está embrujado. Dijo, estás loco, ¿cómo va a estar embrujado el baño? ¿De veras? Abro la puerta y se prende la luz. Dijo, ay, desgraciado, ya te volviste a orinarme el refrigerador. Otro que llegó, dijo, doctor. Vengo a que me saquen los dientes. Abuelito, usted ni dentadura tiene, pues me los acabo de tragar. Los trago aquí atorados, vamos, sácamelos. Otro que, doctor. Doctor, ¿qué me recomienda usted para mis dientes amarillos? Dijo, una corbata roja. Va a parecer el chapulín colorado. Se murió el chapulín colorado. Ay, carlón, hablé como la vieja esta de la serie de La Casa de las Flores, ¿verdad? Se murió el chapulín colorado. Antes de seguirle con el chapulín, me acordé de otra. Un viejito que era su cumpleaños, se levantó bien tempranito, se bañó, se talqueó, se perfumó. Bien rasuradito, peinadito, sale al asilo, vivieron así, sale corriendo. Ay, señorita enfermera. ¿Qué pasó, señor? Felicíteme. ¿Por qué, don Jacinto? Pues hoy es mi cumpleaños. Hombre, felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? No, no sé. 80. Hombre, felicidades. Gracias. Y sigue caminando. Se encuentra otra enfermera. Señorita enfermera, felicíteme. ¿Por qué, don Jacinto? Ahora es mi cumpleaños. Hombre, felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? No, no sé. 80. Hombre, felicidades. Muchas gracias. Se da la vuelta y tengo una señora así de ruedas de esas amargosas, no sé. Y aquel feliz. Felicítenme. Y la otra, adiós. ¿Por qué? Pues ahora es mi cumpleaños. Felicidades. ¿Cuántos años cree que tengo? A ver, bájese. Cierra el pantalón. Cierra el pantalón. Ahí. A ver, espéreme con la otra mano. Usted tiene 80 años. Ay, cómo supo. Y pues escuché cuando le dijo a la enfermera. Vieja, vieja mañosa. Las abuelitas son como la frega. Las abuelitas también, ¿a poco no? La abuelita más famosa de la vida. La de Caperucita. ¿A poco no? Imagínate la Caperucita con su canasta. Soy Caperucita Roja. Una niña muy feliz. Y que le sale lobo, cabrón. ¡Caperucita! Te voy a violar. No, ¿qué va a decir mi abue? A ella le encantó. Imagínate de rato. Vas a ver, lobito. Le voy a decir a mi abue que me violaste dos veces. ¿Qué pasó, Caperucita? Nada más ha sido una vez. ¿Qué? ¿Ya te vas? Ay, chamaca chica. Imagínate. A la hora que llegó a la casa de la abuela, abrió la puerta. Llegó nombre. La Caperuza hecha roto. Girones. El vestido roto. Le faltaba una calceta, un zapato toda deschongada, desgreñada. Un chupetón en el pescuezo. Le dijo en la vuelta. Mira nomás cómo vienes, Caperucita. Señora de Feroz. O el día que llegó Caperucita y abrió la puerta sin avisar. ¡Ay, Agüenita! ¿Por qué tienen los ojos tan saltones y rayados? ¿Y por qué tienen los puños tan apretados y los dientes tan fruncidos? O chamaca, cierra la puerta, estoy zurrando, hombre. Cosas que se dan en la vida. Pero ahorita que decía el Chapulín colorado, fíjate, se murió. ¿Cuántas cosas no dejó Chespiritu? Frases célebres. Todos sus personajes con Che. Chespiritu, el Chapulín, el Chavo, el Doctor Chapatín, el Chompiras, el Chanfle, el Charrito. Y se lo cargó la... Se murió. Se murió, se murió. Pero dejó frases célebres. No, síganme los buenos. Ahí me gusta más decir, síganme las buenas. No contaban con mi astucia, se aprovechan de mi nobleza. Pero te llegó una chamaca y le dijo a su novio. Dijo, mi amor, estoy embarazada. Dijo, ah, se me chispoteó. Se te expoteó, no te hagas menso. ¿Qué nombre le vamos a poner al niño? Dijo, pues vamos poniéndole el nombre del Chavo del Ocho. ¿Por qué? Dijo, porque fue sin querer queriendo. O el día que la chamaca va y le platica a la mamá. Es una bronca eso. Mamá, estoy embarazada. Dijo, muchacha babosa. ¿Dónde tenías la cabeza? Dijo, entre el estéreo y el volante. Ahí estaba. ¿Para qué tanta explicación, digo yo? Fíjate, andaba un güey en la Ciudad de México. Y dije, fíjense bien, Ciudad de México y no Distrito Federal. Porque ya no existe el Distrito Federal. Ahora se llama Ciudad de México. Yo siempre que creí que DF era Distrito Federal. No, era defiéndete, fuereño. Sí. Ahí ya te asaltan la plena luz del día, les vale madre. De veras. Oye, con el tráfico tan pesado, no avanzas. Ahí llegan y te asaltas. ¿Para dónde te haces? El vato te va asaltando cabrón. Échame todo el dinero que traes. Anda. Árreo. Más. Échale más. Échale más. Y eso. Parecen de los que venden cobijas. Y échale otro. Y échale otro. Ándale. Y échale otro. Sí. Ya vas en tu carro. ¿Qué agarras la onda? Pues ponerle monedas al tablero. Arriba las manos. Tengo ahí. Vete a lo que te toca ya. Dame más. Espérate. El del otro cuadro también tiene derecho. Me está esperando para asaltarme también de aquel lado. Y les vale madre. Pasado 13 de septiembre. Idea de los niños héroes. ¿Qué pasa en el monumento a los niños héroes? Pues les ponen arreglos florales y todo eso. ¿No? Como coronas de muerto con sus listones. Pues ahí. A una ancianita. A una viejecita la asaltaron. Le quitaron el dinero. La ropa. La dejaron encueradita. La pobrecita viejita. Ahí nomás enseñando lo que el viento se llevó. No hallaba con qué taparse. Corrían los arreglos florales. Les arrancó los listones. Se tapó con ellos. Lo que decían los listones. Y ya te traigo uno aquí arriba que decía. Caídos en el cumplimiento de su deber. Aquí atrás traigo otro que decía. Todos te recordamos con cariño. Y adelante traigo otro que decía. Héroe de mil batallas. Descansa en paz. No, no. Si a un matrimonio. Vete. Venía el matrimonio de viejecitos. Y el retero con pistola en mano. ¡Arriba las manos! Quiero que me entreguen el dinero. Las joyas. Las tarjetas de crédito. Todo lo que traiga encima. A ver, señora. Las joyas. ¡Ay, joven, joven! No se le vaya a salir un tiro. No tenemos joyas. ¿Cómo no, señora? Los aretes, la gargantilla, la pulsera, el collar, el anillo. No tenemos joyas. Tan empeñadas en el monte de piedad. Me lleva las... Bueno, usted, señor. Todo el dinero que traiga, démelo. Joven, no traemos dinero, mire. Nada. ¿Usted conoce el elefante de la trompa rosa? No. Esas son las orejas. Ese payaso, viejo mañoso. Entonces, ¿no traen dinero? No. Entonces, deme todas las tarjetas de crédito. Dijo, téngalas. A ver si las paga. Se deben todas. Están saturadas. Estamos en el buro de crédito. Pues no trae nada, ¿no? ¿Cuánto los voy a matar? Pero quiero que me digan sus nombres para saber a quién maté. Usted, señora. ¿Cómo se llama? ¡Ay, joven! Yo me llamo Isabel. ¿Cómo? Isabel. No. No, no puede ser. No la puedo matar porque así se llamaba mi madre. Y hace tres semanas la sepulté. Pero usted sí, desgraciado. ¿Cómo se llama? Pues mire, yo me llamo Arturo, pero mis amigos me dicen Isabel. ¡Hijo de él! Pues bueno. Andaba en la Ciudad de México, les decía. Un tipo vendiendo tepache. Y gritaban. ¡Tepache, tepache! ¡Tepache, tepache! Y nunca falta el baboso que se acerca y... ¿Vendes tepache? No. O sea, aquí a pasear al chavo del ocho que estaba aburrido en la vecindad. Lo traigo en el barril, güey. Somos dados a hacer preguntas babosas. En serio. Entre hombres. Un amigo preocupado le preguntamos de metiches. ¿Qué traigo? Te no he sacado de onda. ¡Cuéntame! Perdí mi cartera. ¿Dónde? ¿Qué pregunta más babosa? Otra. Llegas a tu casa después de un día de trabajo. Abres la puerta. Te ve tu esposa a entrar. ¿Qué te dice? Ya llegaste. No, soy un holograma. Todavía estoy trabajando allá. Cuando te agarran esas lluvias que no te avisan. No traes paraguas. Te mojas todo. Escurriendo. Llegas a tu casa en el agua. Así escurriendo. Abres la puerta. Te ve tu señora y te dice. Te mojaste. No. Así sudo yo. Soy su don. Mi madre es yo. Las mujeres. Las amigas después de mucho tiempo de no verse. Se encuentran a través del Messenger en Facebook. Se empiezan a hacer. Vamos a hacer la reunión de la SECU. De la PREPI. Se reúnen. Una de ellas llega con una panza de este tamaño y las demás. Estás embarazada. No, me tragué un camote y me empaché. Ando empachada ahorita. ¿No? O el borracho. Que está bajo de un poste de alumbrado público en la noche. El borracho así irá. ¿Qué? 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 Nunca falta el que va pasando. ¿Qué pasó, amigo? ¿Se le perdió algo? Sí. Se me tiraron las llaves. Ah, se le tiraron aquí. Dijo, no. Se me tiraron allá. Entonces, ¿por qué las andas buscando acá? Dijo, es que acá hay más luz, güey. Ahora imagínese el borracho llegando a su casa. Mi amor. Prepárate. Porque hoy te voy a hacer el amor al achespirito. Ay, ¿cómo es eso? Pues te voy a dar con el chipote chillón hasta dejarte el chapulín colorado. Te voy a dar, mira. Un quico en la chilindrina. Y te voy a hacer un señor barriga con el maestro longaniza. Hasta que digas, ñoño. Fíjate, de veras, se murió el chapulín. Bueno, don Roberto Gómez Bolaño. Se murió el caballo roja. Charlie Valentino. Miguel el de la Tartamuda. Belio Conbechica. Doña Leonor Hilda Ochoa. Pol Ortín. Y Chabelo ahí sigue. Chabelo. Ya llegó a la final. Se le murieron todos. Creo que la final va a ser contra Silvia Pinal. Ya ves que también. Se los juro, verdad de Dios, que he llegado a pensar que Silvia Pinal y Chabelo son Adán y Eva. Oye. Yo desde que me acuerdo, Chabelo es Chabelo. ¿A poco no? Su programa. A ver, cuates. Estamos en el programa de familia con Chabelo. Para que se lleven, no esperamos a casita. ¿Qué tenemos, señor Aguilera? Un auto. Muy bien. Un coche. Un auto de formal prisión, Chabelo. Se ha fallado, señora Aguilera. Pero vamos a jugar con todas las mamás para que se lleven, no esperamos a casita de parte de nuestros patrocinadores como Bobolubo, cuates. Usted, mamá, ¿cómo se llama? Tere. Mamá Tere. Usted va a ser la participante número uno. Y usted, mamá, ¿cómo se llama? Beatriz. Mamá Beatriz. Usted va a ser la participante número dos. Y usted, mamá, ¿cómo se llama? Dora. Usted no va a jugar, fíjese. Pero, pero, ¿qué es lo que quiere? Lo que tengo en la bolsa número uno. Lo que tengo en la bolsa número dos. O lo que tengo en la bolsa número tres. ¡Vámonos! Yo soy Chabelo, amigo de todos los niños. Chabelo, chabuelo, ya está bien grande. Ya te cuentan la historia. Que nuestro padre Adán se despertó de su sueño profundo. Volteó para arriba y dijo, Señor, me duele mi costado izquierdo. Hijo mío, te sometí un sueño profundo para extraerte una costilla. Y de ahí, carne de tu carne y hueso de tus huesos, hacerte una compañera. Una bella mujer, una esposa para que comparta contigo en el paraíso. Muchas gracias, Señor. Señor, ¿dónde está? A tu derecha. ¡Qué bonita! Gracias, Señor. ¿Y ese que está ahí, quién es? Hijo, yo cuando llegué ya estaba. Se llama Chabelo. Pero... Casi, casi ha sido. Oralipotese. Oralipotese.